Creo que he contado varias veces que mis primeras experiencias con Qatar no fueron de las mejores. En las primeras partidas me daban de alma, quedaba último. Y bueno, tampoco hacíamos esa reflexión de qué tal estuvo el juego, qué tal los componentes, qué sentiste, ¿no? Y esas cosas que a mí me gustan personalmente. También eran mis primeras partidas y bueno, finalmente el juego no me gustó. Incluso cuando quise comprarlo, porque había que comprarlo en un clásico, en la página donde yo compraba, que es una página española, cuando hice la compra me llamaron después para decirme que se había acabado y me mandaron la vía. Me dijeron, te ofrecemos la vía y finalmente tuve la vía en mis manos. Y después nunca me antojé comprarlo, nunca quise tenerlo en mis manos. Y hace poco, por los 25 años, me di cuenta que no lo tenía en mi colección. Y bueno, gracias a Vivir Américas me lo enviaron, lo he probado de a 4, de a 5 y nos ha gustado mucho. De hecho, estoy enganchadísimo con Qatar. Pueden ver en redes que estoy publicando fotos continuamente de lo que juego con Qatar. Y bueno, me mandaron también esta copia recientemente de la expansión de Navegantes. Así que quería mostrarles cómo se acopla esto con el juego base. Lo que me ha parecido te lo comento al final. Y vamos adelante con el video. Yo soy Jota y bienvenido a Limón Lúdico, el canal Perú no Juegos de Mesa. La expansión contiene varios componentes, los cuales están en la caja de información de este video acá abajo. Para jugar la expansión necesitas el juego base, obviamente. Lo que te trae esta expansión son hexágonos de los recursos conocidos, que ya sabes. Y además te trae un nuevo hexágono que es el río aurífero, el río que te produce finalmente oro. Pero, al tú activar este hexágono, lo que haces es escoger libremente cualquiera de los recursos que tienes. Porque el oro se intercambia por cualquier recurso. También trae losetas de océano, que son para hacer estos espacios que están aquí en el medio. Y también losetas de marco, que es para poder añadir más losetas y más espacio al tablero. El tablero se dispone de acuerdo a lo que se indica en el reglamento. En este caso estoy haciendo la primera versión que se llama Rumbo a Nuevas Orillas. Donde te indica más o menos cómo colocar estos para tres jugadores. Además de los hexágonos, también vienen más fichas numeradas para poder colocarlas, porque son más hexágonos. Y también vienen estos puertos, los que anteriormente estaban en los marcos. Ahora estos puertos también se colocan de acuerdo a lo que te diga el escenario. Y tiene la misma lógica del puerto, el tipo de producción, el tipo de cambio que haces de 3 a 1. O si el cambio es específico para cualquiera de los recursos, como este de acá. Estos también se colocan de acuerdo a lo que indique el escenario. El ladrón se sigue utilizando y además se tiene un nuevo personaje que es el pirata. Que finalmente funciona como el ladrón. También se va trasladando y se activa cada vez que sale el número 7. Pero ahorita voy a explicar con detalle cómo funciona con el juego. Uno de los grandes detalles de esta expansión es el uso de los barcos. Adicionalmente a las fichas que ya teníamos, se añaden los barcos. ¿Cómo se construyen los barcos? Bueno, para construir los barcos tienes que intercambiar lana y madera, o oveja y madera, por cada barco que quieras construir. ¿Cuáles son las reglas de construcción de los barcos? Bueno, los barcos se pueden construir entre mar y tierra, en el límite entre mar y tierra. O en el límite entre mar y mar. Siempre se pueden construir en esos dos espacios. Y además, un barco siempre se tiene que construir o al costado de un poblado o ciudad, o al costado de otro barco. Es decir, puedo continuar la cadena de barcos. Adicionalmente, en los límites entre tierra y mar, siempre se puede colocar o bien un barco o bien una carretera. Varios barcos colocados de forma continua, uno después del otro, forman una ruta marítima. Una ruta marítima nos va a servir para poder conquistar las islas y al final de esta ruta marítima podremos construir nuestro poblado. A partir de este poblado, el jugador puede continuar construyendo o bien barcos o bien carreteras, porque está en el límite entre el mar y la tierra. Por ejemplo, podría construir aquí y seguir más adelante aquí. Los barcos, al igual que las carreteras, se pueden utilizar en la fase de fundación. Si el jugador pone un poblado que esté en el límite entre mar y tierra, podrá poner, en vez de una carretera, un barco. Esto le serviría si es que desea conquistar algunas nuevas islas. Como regla general, los barcos no pueden construirse a continuación de una carretera. Es decir, yo no podría construir este barco a continuación de esta carretera. Si deseo cambiar de carretera hacia barco, debe haber construido antes un poblado. Hay un par de conceptos relacionados a los barcos, que son las rutas marítimas cerradas, que son las que tienen un poblado o ciudad al inicio y al final. Y las rutas marítimas abiertas, que son las que solo tienen un poblado o ciudad al inicio. ¿Qué sucede? Una ruta marítima abierta puede ser utilizado el barco que está más alejado de esta ruta y trasladado hacia otro lugar del mismo jugador, que cumpla obviamente las condiciones de construcción. Por ejemplo, este barco que está acá podría ser trasladado aquí en su turno. No podría ser trasladado a continuación de una carretera porque no estaría cumpliendo las condiciones de construcción. Pero esto siempre lo puede hacer en su turno el jugador. Bueno, finalmente las rutas comerciales ahora se forman por barcos y carreteras. En este caso se tienen que sumar ambos elementos, los barcos y las carreteras, para ver cuál es la ruta más larga. Y finalmente el jugador que tenga la más larga recibirá la tarjeta de mayor ruta comercial. Bueno, finalmente ahora la carta de progreso de carreteras, que te permitía construir dos carreteras gratis, ahora te permitirá construir o bien dos carreteras, o bien dos barcos, o bien una carretera y un barco. Otro de los componentes diferentes son estas fichas de Catán. Son unas fichas con un dibujo similar al que aparece en la carátula con la silueta de la isla de Catán. La idea es de que estas fichas se entregan de acuerdo a las diferentes condiciones en los escenarios. Por ejemplo, en este escenario que se llama Nuevas Orillas, te dan dos de estas fichas cuando fundas tu primer poblado fuera de la isla grande. Es decir, el color rojo, cuando llegó hasta aquí y fundó su primer poblado, recibe dos de esas fichas las cuales pone debajo de su poblado. Estas dos fichas equivalen a dos puntos de victoria. Es decir, este poblado valdría ya construido tres puntos de victoria. Si lo mejoras de ciudad, valdría cuatro puntos de victoria. También tenemos el pirata. Como comenté, este es un personaje que se activa similar al ladrón. La diferencia es que este se mueve por el mar, es decir, sale el 7, y lo mueves a un hexágono donde tiene un jugador, de repente varios barcos. ¿Cómo funciona el pirata? Primero, los jugadores que tengan barcos en los bordes de este hexágono son los afectados. El jugador que puso al pirata decide a quién de estos le debe robar. Al igual que el ladrón, tiene que robarle una carta de recurso. El efecto continuo de este personaje es de que ninguna persona puede construir a partir de ahora, en cualquiera de los seis lados del hexágono, un barco. Y tampoco puede trasladar ese barco si es que está en el borde de una ruta abierta, podría trasladarlo hacia otro lugar. Además, es posible poner al pirata en cualquiera de los marcos, para así evitar que se pongan barcos en los bordes. Finalmente está el río grífero, que es un hexágono que produce oro. ¿Qué es lo que sucede aquí? Simplemente el jugador, en vez de coger oro, porque no existe ese recurso, debe coger libremente cualquiera de los recursos que tenemos disponibles. Si tiene un poblado, recibirá un recurso. Si tiene una ciudad, recibirá dos recursos por cada ciudad. Al igual que la versión original de Catán, el juego termina inmediatamente en cuanto se cumplen la condición de puntos que dice cada escenario. No todos los escenarios tienen las mismas condiciones de puntos. Por ejemplo, en este escenario, para tres jugadores, la condición de final es de 13 puntos de victoria. El que cumple en ese momento detiene el juego y es el ganador. Bueno, eso es todo respecto a las reglas y componentes. Por lo demás, después es simplemente el mismo juego de Catán, que tienes que lanzar los dados, comerciar y construir. Es decir, la carta de mayor ejército sigue siendo la misma. Es decir, el que juega tres caballeros podrá conseguir esta tarjeta de mayor ejército. Antes de darte mi opinión, quiero comentarte que esta es la primera expansión que pruebo de Catán. Entonces, no tengo cómo compararlo con otras expansiones. Más adelante espero probar otras expansiones. Entonces, empecemos por las reglas. Las reglas, al igual que el Catán, se explican rápidamente. En tres páginas te explican los nuevos componentes. No hay nada difícil, nada complejo que se agregue al juego. Lo que sí están las configuraciones, que bueno, ya depende de cada uno de los escenarios. También respecto a las reglas, me gusta el hecho de que ahora puedas construir los barcos, que es una opción más que tienes en tu turno. Entonces, si tú has puesto tus poblados en los bordes de la isla, vas a tener más opciones de construir porque vas a poder construir ahora barcos. Y a veces esta combinación de madera con lana ya la tenías en la mano y tienes más opciones. Igual el pirata también te da una opción más de molestar a los demás. Así que a una misma persona le puedes poner primero el ladrón y después en otro turno, si te toca el 7, pues le pones el pirata. Entonces, eso es muy divertido. Otro jugador se lo pone. Esas son las reglas que más me han gustado. También el río Orífero, que te permite escoger un recurso libremente, cualquiera de los recursos. También es simpático, pero no le da tanta variabilidad como los otros dos casos. Personalmente, eso es lo que pienso. Respecto a los componentes, el cartón y las fichas es similar al juego base. Lo que llama la atención son los barcos, que están bastante detallados. Hay unos detalles tipo los listones de madera en el casco. Y el pirata también está bonito y detallado. Por lo demás, todo se acopla muy bien con el juego base. Respecto a la escalabilidad, lo he probado a 3 y de 4. Me ha funcionado muy bien. De a 4, obviamente, es más largo, pero no más lento. Me explico porque cuando no es tu turno, igual estás atento a lo que está haciendo el jugador de turno porque tira sus dados, va a negociar contigo, vas a ganar recursos en ese contraturno. Entonces, el Catán tiene eso que a mí me gusta y hace que el juego fluya, que siga fluyendo continuamente. Bueno, finalmente, respecto a la rejugabilidad, el juego es súper rejugable. Si ya te cansó el Catán, que era bastante rejugable por lo que podías poner aleatoriamente los hexágonos, bueno, aquí tienes 9 escenarios diferentes, con 9 formas diferentes de islas. Y además, estos 9 escenarios también los puedes colocar, como indica ahí, de forma fija o también de forma aleatoria. Entonces, la rejugabilidad es mucho mayor. Si ya te cansó el Catán base, esto definitivamente te va a gustar y te va a ayudar. Bueno, en líneas generales, el juego me ha gustado. Es la primera expansión, como les comento, que he probado. Pero me gusta porque me da nuevos aires, me amplía el terreno. Yo personalmente disfruto la sensación de estar explorando y de repente poder escaparme de que alguien me bloquee porque te da nuevas posibilidades, el terreno se expande y crece bastante. Y eso ayuda a que no estés chocando con otras personas. Y eso es en líneas generales el juego. Espero que te haya gustado la explicación. Si tú has probado otra expansión o has probado esta, coméntame abajo. Si te gustó el video, dale me gusta. No olvides suscribirte al canal. Date una vuelta por Instagram, donde muestro las fotos de lo que realmente estoy jugando, lo que realmente estoy haciendo y comando por aquí. Y date una vuelta por Facebook también, donde muestro lo que juego y algunas novedades y noticias de otros juegos de mesa. Gracias por verme y ¡Chao!